Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Urucoches. Mi nombre es Adrián y hoy les voy a mostrar y comentar sobre la nueva Ford Ranger Raptor. Quedate en el video para conocerla más a fondo. Ford Uruguay ya se encuentra comercializando la nueva Ford Ranger Raptor. Por una mezcla agresiva entre la Ranger y la Raptor. Como dice su nombre, ¿no? Viene con una única versión, con un motor 2 litros biturbo diesel de 213 caballos, tracción 4x4 y caja automática de 10 velocidades. Esta Ranger mide 5.3 metros de largo, 2.0 metros de ancho y 1.8 metros de alto. La capacidad de cargas de 758 kilos y el remolque de unos 2.500 kilos. El tanque de combustible lleva 80 litros. Una bestialidad. Utiliza un motor turbodiesel llamado Panther. De 4 cilindros en línea, 16 válvulas, doble turbo de geometría variable e inyección directa. Entrega 213 caballos a 3.750 revoluciones y un torque máximo de 500 Nm a partir de las 2.000 revoluciones. La transmisión es automática secuencial de 10 velocidades. Ford declara una aceleración de 0 a 100 en 10.5 segundos. Una velocidad máxima de 170 kilómetros por litro, limitada electrónicamente y un consumo promedio de 9.8 kilómetros por litro. El peso es de 2.389 kilos. La suspensión delantera es independiente con estructura de aluminio, amortiguadores Fox 2.5 pulgadas y espirales. Mientras que la trasera es una Multilink con amortiguadores Fox 2.5 pulgadas y espirales. La dirección es de piñón y cremallera con asistencia eléctrica. Y en cuanto a los frenos, tanto los delanteros como los terceros son de disco ventilados. La tracción obviamente es 4x4 con sistema de conexión electrónica Shift on the Fly. En cuanto al equipamiento es mucho y variado. Vamos a repasar lo más importante. 6 servas, anclaje Isofix, frenos ABS, EBD y BA, control de tracción y estabilidad, bloqueo de diferencial, asistente de arranque en pendientes, control de carga adaptativo, control de balanceo de trailer, control de carga adaptativo, control de mitigación de vuelco, asistente de descenso, sistema de mantenimiento de carril, asistente de precolisión con detección de peatones y vehículos, ganchos de remolque delanteros y traseros, dirección electro asistida, pack eléctrico, alarma volumétrica, volante multifunción en cuero regulable en altura y levas de cambio en aluminio, control de velocidad crucero, sistema multimedia My4Touch con pantalla táctil de 8 pulgadas, sensor de estacionamiento trasero y cámara de retroceso, 6 modos de manejo, normal, sport, weather, sand, rock crowd y baja, asientos delanteros calefaccionados, sistema start-stop, sensor de lluvia y luces, llantas de aleación de 17 pulgadas, sobre neumáticos en medida 285-70R17, neumáticos todoterreno además. Lo bueno de este vehículo, el diseño es brutal, es muy agresiva, está muy bueno, mucho mejor que la versión anterior de la Ranger. Todo el equipamiento de seguridad que tiene también es un punto a favor, un puntazo diría yo. ¿Qué puntos en contra tiene? Bueno, no es de las más accesibles del mercado. Si bien tiene un motor potente, apenas es 13 caballos más potente que la versión Limited, con el motor 3.2. Hasta acá el video del día de hoy, espero les haya gustado. Si fue así, no olviden comentar, suscribirse si aún no lo están y dejar su like. Y sobre todo, esperar el próximo video de Uru Coches. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.